¡Hey muchachos! ¿Cómo están? Por aquí trayéndoles otro vídeo, por aquí trayéndoles ya la sexta parte de toda esta historia que les voy relatando. Antes de empezar, agradecerle a todos mis suscriptores, a toda la gente que ve mis vídeos, gracias por comentarlos, gracias por darles el like. Vuelvo y les digo, esta es la historia de mi vida para los que estén escuchando estos vídeos y es básicamente cómo yo hice parte del Ejército Nacional de Colombia. Retomando ya el tema, nos quedamos en que pues yo ya había ingresado a la escuela, ya estaba yo pues feliz y contento, pero feliz y contento se me fue bajando la moral. Realmente venía lo más difícil, venía lo más difícil que era mantenerse en una escuela, venía lo más difícil que ya era el entrenamiento físico y la presión psicológica todos los días. Y les voy a comentar en este capítulo qué me pasó. Cuando yo llegué a la escuela, como les digo, después de ese tema de exámenes y todo esa la vaina que ya me confirmaron como alumno, bueno, entré yo muy alegre, muy contento de la escuela, pero comenzó ese proceso de adaptación. No es muy duro, pero tampoco es fácil, porque usted viene de una parte civil, visto acostumbrado a dormir hasta las 8, 9, 10, medio día y tener que usted pararse, hermano, a las 3 de la mañana, pararse frente al catre, sacar el cepillo en volar, todo a orden, porque hay unos dragoneantes que son los que van a ascender a cabo, y toda orden para que usted esté frente al catre y comenzar, y para así dormido, meterse bajo el catre y comenzar a barrer, sacar el mugre que hay. Esa presión psicológica del comienzo lo afecta a uno, no les voy a decir que no. Hay una frase que utilizaban mucho en la escuela y se utiliza mucho en el batallón, que es que a uno le gritaban, volver a la realidad, todo ha sido un sueño, compañía de pie, compañía, volver a la realidad, todo ha sido un sueño, y con esa frasecita es que lo despertaban a uno, o en mi caso nos despertaban en la compañía, tipo 3 de la mañana, 3 y media, a alistarnos, a bañarnos, a hacer aseo, porque pues no teníamos todavía la pericia de agilizar el aseo para estar listos a las 5 y media, 5, 5 y media para pasar al rancho de tropa a desayunar. Una de las anécdotas que recuerdo mucho yo fue un compañero de Bogotá que nos sentamos ahí como a las 5 a desayunar, y ese día nos dieron nos dieron como una agua de panela, como un café pues, y un pan y un huevo duro, en cáscara, y ese pelado partiendo el huevo lloraba, y lloraba, y se le salían las lágrimas, nosotros como que lo mirábamos, hermano, y el rolito, ¿qué te pasa? No, marica, es que esto no es lo mío, esto yo pensé que esto era, esto está muy difícil, este desayuno, hermano, y entonces, como que eso lo desmoraliza a uno, porque uno dice, no, pues pucha, duro, aparte vuelvo, le digo, del gasto físico que tiene uno en la escuela, yo me acuerdo que había mañanas, hermano, madrugadas, que yo me levantaba y me sentaba, me sentaba en el catre, y me provocaba irme baja, o sea, yo decía, no, hermano, esta mierda no es para mí, o sea, esto como que no era lo que yo esperaba, porque, hermano, yo no tuve familiares militares, no tuve, pues el único contacto que tuve en la vía militar era cuando presté servicio en la Fuerza Aérea, y ver ese choque psicológico en la escuela, bastante difícil, para mí también fue difícil, porque vuelvo y les digo, yo no era de recursos, yo no era de mucha plata, uno en Tolemaida, con ese sol tan bravo que hace, la gente que está escuchando el video, que conoce Tolemaida, sabrá de lo que estoy hablando, esa vaina que comienza como a las 5 de la mañana ya a calentar, y uno con sed, uno con hambre, hermano, llevado el hijo de pucha, y no tener para tomarse ni un agua viejo, triste, porque lamentablemente yo no tenía plata, a mí me tocaba tomar agua la llave viejo, porque no tenía plata, o sea, yo no tenía plata, yo no me podía dar el gusto de irme a tomarme una bolsa con agua, que valía por ahí 300 pesos, porque no tenía la plata, ni mucho menos de tomarme una gaseosa, ¿yo qué hacía? yo muchas veces le decía a los compañeros que tomaban gaseosa, que me prestara el envase, yo iba, lo llenaba de agua, hermano, lo dejaba como 15 minuticos para que el agua cogiera, aunque sea el olor de la gaseosa, y esa era mi gaseosa, porque no tenía plata, igualmente, cuando estuve ahí, me marcó mucho un día que nos formaron, y nos estaban pidiendo plata para la acera, para brillar el piso, para los útiles de aseo, para que me entiendan, nos estaban pidiendo plata la compañía, porque no había útiles de aseo, y el sargento que estaba, el sargento dice, primero que estaba ahí, de DSS, no lo voy a nombrar, porque pues, tampoco es justo con el hombre, el man pidió 10 mil pesos por cabeza, para mí mil pesos, eso era un poco plata, porque primero no los tenía, y según donde los iba a sacar, me acuerdo tanto que, que el man dijo la frase de que el ejército no es para pobres, y se metieron acá y no tienen plata, hermano, ¿qué están haciendo acá? Uy, hermano, duro, porque pues, uno bien pobre, y que otro huevón le salga con esa una, como que le baja a uno más la moral, como que uno dice, no, pues pucha, imagínese, duro, vuelvo, les digo, yo veía a mis compañeros comerse un chito, un paquete de papas, hermano, yo apenas pasaba, salía, porque no tenía plata, sí, no voy a decir que no me colaboró mi papá y mi mamá, porque sí lo hicieron, pero en ese tiempo, en esa instrucción, que duré tres meses, porque uno llega a la escuela y hace tres meses de instrucción, y a los tres meses se jura bandera, como en el ejército, y se va uno a descansar unos días, pero esos tres meses fueron bastante difíciles, porque ve uno compañeros irse, desertan, no soportan la presión, y se van de baja, se van, se van, cuando uno menos piensa, está viendo que el huevón está entregando la maleta, y entonces como que uno ve todo eso y se desmoraliza bastante, el entrenamiento físico cuando yo estuve en la escuela fue bastante duro, realmente mi entrenamiento militar o mi curso fue muy enfocado al tema militar, militar, porque en ese entonces pues todavía estaba el señor Uribe como presidente, y el tema era que nosotros íbamos era para la guerra, que nosotros no íbamos para ninguna oficina, nosotros íbamos era a pelear, nosotros éramos los comandantes de escuadra, que íbamos a pelear allá con los soldados, entonces el entrenamiento físico era muy fuerte, me acuerdo que ahí hay una vuelta que se llama vuelta a la batea, y la dábamos todos los días, que son, creo que eran ocho kilómetros, si no estoy mal, y se daba todos los días en la tarde, y en las noches, de acuerdo a las cagadas que hayamos hecho en el día, nos sacaban más la mierda, y qué saca la mierda, más entrenamiento físico, nos acostaban tipo una, una y media, después de haber hecho cualquier dos mil, tres mil fricciones de pecho, saltarines, cualquier cantidad, bueno, unos volteos hermano que, duros, y uno veía a la gente ahí, esa desesperada, y la gente que llegaba y se paraba, y decía, no, yo no volteo más y me voy, me voy, me voy de baja, entonces uno veía a los compañeros hermano, y entre uno se daba moral, para fortuna mía, o bueno, no fortuna, pero sí un poquito, podría llamarlo mi pelotón, el pelotón donde yo quedé asignado, yo quedé asignado a una compañía, que se llamaba Nariño, se llama Nariño, y que asignaba el cuarto pelotón, ese pelotón hermano, todos, absolutamente todos, eran reservistas, de ejército, éramos como dos de la fuerza aérea, y un huevón de la policía, entonces todos esos huevones, eran muy vironchas, que es el vironcha, o sea, que les gustaba mariquear, y que les gustaba, que les sacaban la mierda, y se las tiraban de fibrosos, y que no, que es que yo volteo, y que, entonces hermano, llevé mucho el tableado, llevamos todos del tableado, porque, es por, por decir en el ejército, es que por uno voltean todos, y por uno volteamos todos, entonces en el transcurso del día, no faltaba que la cagaba, y nos quedábamos volteando hermano, toda la noche, y toda la noche era, después de las ocho de la noche, hasta, las, doce, una, si, un día normal en la escuela, se levantaba uno, tres, tres y media, así hace, uno iba y se bañaba, se hacía hace alojamiento, por ahí cuatro y media, a cinco, ya debería estar la gente, saliendo a formar, había la compañía, para, a las cinco, por tardar, estar frente al rancho de tropa, dándole parte del suboficial de servicio, para que lo pasaran a comer a uno, a desayunar, hablamos de casi, mil doscientos hombres, o sea, que uno tenía que estar hermano, en la juega, la compañía de nosotros, eran trescientos, entonces, pasar a desayunar, para que a las seis de la mañana, el SS estuviera, dándole parte al capitán, al comandante de la compañía, para que a las seis y media, nos estuvieran despachando, a las aulas, de estudio, para que a las siete, empezáramos a estudiar, de siete de la mañana, a doce, era estudio corrido, normal, en un salón, como en un colegio, una universidad, todas las áreas militares, que pudiera haber uno, a las doce, en punto, se terminaba, y córrele, a formar frente, al rancho de tropa, para pasar a almorzar, porque la compañía, mínimo, a las doce y media, o una, ya tendría que haber almorzado, para hacer aseo, de una, a dos de la tarde, o sea, de una a dos, se iba al alojamiento, a hacer aseo, para las dos de la tarde, estar formando, con el comandante de la compañía, para las dos y media, salir a hacer entrenamiento físico, por allá, hasta las cuatro, cuatro y media, llegar a la compañía, bañarse, para las cinco, estar formando, para pasar a comer, para que, a las seis, a siete, estuviéramos, dando repaso, de las clases, que tuvimos, una semana mañana, para que, a las siete, estuviéramos, formando en la compañía, y así sucesivamente, o sea, era una rutina, todos los días, lo mismo, que era agotadora, bastante agotadora, esa era una rutina, por encima, y ya después, de las siete y ocho, era el mierdero, que nos sacaban, los comandantes, los suboficiales, o los mismos dragoneantes, y no nos dejaban dormir, realmente, vuelvo, le digo, esos tres meses, fueron bastante agotadores, muchas anécdotas, señores, muchísima, que cualquier cantidad, de anécdotas, tengo yo, que en un video, sería difícil, relatárselas, pero, yo creo, que la que, la que más nos marcó, fue, fue el día, que, que un curso, de nosotros, el gran hijo de madre, se robó un examen, o la respuesta de un examen, al capitán, a mi capitán, se lo robó, se marica, se metió por allá, a la oficina del maní, y se robó, las respuestas del examen, se dieron de cuenta, hermano, duramos, no le estoy hablando, mierda, pero duramos, cuatro días, todas las noches, volteando por ese hueón, porque el man, no quería salir, nadie quería decir, quién era el man, o sea, nadie quería hablar, y eso era un volteo, hermano, sinceramente, que uno, huepucha, no sabía qué hacer, o sea, ya nosotros, parecíamos, buh, o sea, nosotros no, no dormíamos nada, porque, nos estaban acostando, casi a las dos, para levantarnos las tres, y eso era, todas esas noches, cuatro días así, hasta que mi amigo, se dignó, ya sea, el man como que al último, dijo, no, ya se dignó, por allá salió, dijo que era el que se había robado el examen, y lo, y lo vienen a echar de la escuela, no sé qué habrá pasado, no sé, vuelvo a decir, pero el man al último no le echaron, pero, fue difícil, o sea, bastante difícil la situación, porque, no, no podíamos dormir, no podíamos dormir, eh, yo me mantenía, vuelvo, les digo, señores, yo sin plata, pues, mis papás, por ahí, lo que poquito que me mandaban, se me iba en copias, porque allá, uno no escribía, sino que allá le vendían, uno el paquetico de copias, que eso era un negocio que tenían ahí, pero, ¿qué hacía yo, para tener plata? pues, para rebuscarme, hombre, yo lavaba uniforme los domingos, yo lavaba camuflado los domingos, eh, yo prestaba sin tener ato, en las noches, por decirlo, si había un compañero, que tenía que prestar, de cuatro a cinco, yo, yo le decía, bueno, le vale tanto, y yo me iba a prestar sentinelas, y yo no durmiera un culo, pero tenía, o sea, me rebuscaba la plata, eh, no, hermano, que no es, que, hacía trabajos, imagínese, que me iba, eh, cuando, había un compañero, que lo castigaban, yo me iba, en las madrugadas, para la guardia, de, de la escuela, a voltear por ese huevón, y ese huevón me pagaba, yo, nos inventaba, yo me ponía el camuflado del man, y me presentaba, ay, soy Pepito Pérez, ah, listo, mi barranque con vueltas, todo por plata, señores, o sea, pues, yo en estos momentos, me da risa, porque, me da risa, fue una experiencia, para mí sabrosa, que hijuepuchas, pero, yo sé que de pronto, hay gente que irá, hay gente que irá, escuchando a usted, pero este huevón, que, pero, así me tocó, así me tocó, porque, vuelvo, les digo, lo poquito que me enviaban, yo lo gastaba, en el tema, de copias, o plata que no pedían, y yo me quedaba sin plata, entonces, a mí me tocaba, rebuscármela hermano, y yo me la rebuscaba, como fuera, eh, tampoco me dejaba, tampoco me iba a dejar morir, igualmente, pues, tuve unos compañeros, unas garritas, unas lancitas, pues, que me colaboraban, para qué voy a decir mentiras, me prestaban, por ahí, que mil, que dos mil, y así sucesivamente, en el transcurso, de esos tres meses, fui, fui adquiriendo esa, me até, pues, ya de pronto, ya, no me daba, tan duro voltear, ya, ya no me sentía, con esa presión psicológica, de quererme ir, para la casa, porque, vuelvo, les digo, es duro, es duro, en el tema, en la presión psicológica, y ya me fui, como se dice, adaptando, yo siempre me he destacado, por ser una, pues, por ser juicioso, en mis materias, y, y pasé a ser, comandante, pues, por mis materias, pasé a ser comandante, del pelotón, entonces, por mis materias, yo manejaba, señores, eh, yo era el encargado, pues, por decirlo, de sacar las copias, de dar parte, cuando estábamos en clase, de pronto, si un sargento, algún instructor, pedía plata, yo era el encargado, de recoger esa plata, entonces, yo me inventaba, hueonaditas, pues, para que me quedara la plata, por decirlo, cuando yo comencé a, con el tema, las copias, yo me iba a sacar, por decirlo, llegaba el instructor, y me decía, vea, saque 36 paquetes de esos, valen tanto, vaya y páguelos, en la fotocopiadora, yo le recogía la plata, a todos sus manes, y yo me iba y pagaba, pero yo no era hueón, yo no pagaba, mis fotocopias, pues, yo hablaba con la fotocopiadora, y yo le decía, le traigo tanto, regálame el paquete, copias mías, y la muchacha, me la regalaba, entonces yo me iba borrando, o sea, me fui volviendo perrazo, me fui volviendo, pues, vivo, porque le toca a uno, yo no iba a ser hueón, de que siendo, pues, el titular del pelotón, iba a pagar copias, hueones, ni hueón que fuera, y así, así fui, como se dice el dicho, señores, inventándome perradas, para poder conseguir, un pesito, así fueran mil, dos mil, que me quedaran, porque para mí, eso era plata, vuelvo y les digo, desafortunadamente, yo no tenía, un ingreso constante, si, lo poco, que mi papá, por decirlo, si mi papá, me enviaba, cien mil pesos, un ejemplo, este mes, mi papá lo sacaba, prestaba un pagadiario, o sea, que imagínense, el esfuerzo que hacía mi papá, para mandarme esa plata, o sea, que yo para poderle pedir plata, él tendría que esperar, que le pagara ese pagadiario, para poder volver a sacar el plata, y así me tocaba, señores, en esos tres meses, fueron, vuelvo y les digo, duros, fue una, una instrucción militar, fuerte, agresiva, porque vuelvo y les digo, nosotros siempre nos enfocaron, fue el tema de la guerra, el tema de la guerra, el tema de la guerra, teníamos instructores, que eran unos cincueputas, discúlpeme la expresión, pero era así, y vuelvo y les digo, a mí me dejó muy marcado, ese día, que ese sargento nos dijo, que el ejército no era para pobres, como así, que el ejército no es para pobres, decía dentro de mí, pues pucha, bravo, bueno muchachos, hasta aquí les dejo este capítulo, yo sé que más de uno, lo estaba esperando, les agradezco, por la espera, igualmente, les agradezco nuevamente, a todos mis suscriptores, a la gente que está escuchando mi historia, si me quieren apoyar, suscríbanse, activen la campanita, para que les avise, cuando les suba video, igualmente, un abrazo, un saludo a todos, y nos vemos en el otro video.